Hola jugadores de Asphalt 9 Yo he intentado poder lograr el top 10 Pero nunca lo va a lograr Porque eres un imbécil, estúpido Y baboso Veanlo, aquí mismo Vamos, todo normal Esta partida no puede ser Vamos, tranquilo No giles dos veces por favor Que no giles dos veces Que me va a destruir Pero que buena vuelta me aventé Vamos, quítense, no me destruyan por favor No me destruyan No, no Fuck, no, ¿por qué? Bueno, tíos, muy buen inicio Aquí se van a destruir todos No me tiran agua, no me tires al agua No me tires al agua, cabrón de mierda Ay, cabrón, ¿por qué siempre tengo que salir mal? ¿Por qué? Mi cara Según mis cálculos, esta pista se ve buena Se jugó muy bien, aquí los estoy arrasando Voy muy bien Vamos, vamos, si lo alcanzo, si lo alcanzo Vamos, 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 vamos Vamos, vamos, vamos ¿Qué pedo? ¿Y ese helicóptero? No, manches No puede ser Ay, porque también es un pinche helicóptero de mierda Me tiene que destruir el agua también Porque todo me sale mal ¿Por qué? Ay, no Hola gente, ¿cómo están? Sean bienvenidos una vez más a mi canal Elite Joe Y aquí estamos, aquí Mini Multijugador Intentando llegar al top 10 Que para mí me ha sido imposible Porque salen con cada cosa Pero aquí vamos a intentarlo Pues subir una partida Para que vean más o menos como Yo estoy batallando Para poder llegar Y espero les guste Que le den like Se suscriban Y nos vemos mañana O no sé si el sábado Ahí espero estén pendientes del canal Y ahí estaremos Adiós ¡Gracias! 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 Antes de que se me olvide El viernes me van a hacer una llamada Por parte de Gameloft en México Para hablar conmigo Que si cuáles son mis hobbies Que si... No sé En qué estudio O cuántos años tengo La verdad no sé Qué preguntas me van a hacer Solo me dijeron la de hobbies Y... Otra cosa Antes de que se me olvide Quiero mandar un saludo A... 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 ¡Gracias!